Son los pedidos que ella misma ha formulado, en primer lugar, al entonces Ministra de Justicia, Rosario Fernández, en julio del año 2011, donde, a propósito de un caso que estaba a su cargo, que viene a ser contra la señora Constancia Susana Santos y otros, ante el tercer juzgado penal supra-provincial, en el marco de esos procesos, se declara en estos momentos el Viceministro de Justicia, Alfonso Garcés Mayari. Señala en su oficio, para que finalmente señale, solicito a usted, se sirva a disponer las gestiones que resulten necesarias, a efectos de que el Consejo de Defensa Jurídica, que usted dignamente preside, me autorice a efectuar declaraciones públicas al respecto, ante medios de comunicación responsables que garanticen la dispercialidad. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado le responde señalando lo siguiente, se le autoriza a realizar declaraciones debiendo cuidar que las mismas no impliquen revelación de estrategias de defensa, ni violación de la reserva de los casos a su cargo. Este es el primer oficio con el cual solicita autorización. A su vez, hay un segundo oficio en el que señala que, a fin de que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que usted dignamente preside, le vuelve a decir a la ex-ministra Rosario Fernández, me autorice a conceder una entrevista al diario El Comercio, la cual versará específicamente sobre nuestros avances, destacando los logros obtenidos en esta gestión, de tal manera que la opinión pública tenga conocimiento de la labor en nuestra lucha contra el lavado de activos. En este caso, solicita autorización también, no porque hubiera algún acto lesivo a su honor, sino porque desea dar a conocer a la opinión pública cuáles son las acciones que viene desplegando en el marco o contra la lucha en el lavado de activos.